Me ha significado una neumonía atípica, me hacen la muestra del coronavirus y sale negativo, ha sido como neumonía atípica, no pasa nada. Se me hace la prueba y sale positiva, pues se transforma en neumonía por coronavirus. Pero ¿qué pasa si yo entro hoy, fallezco en la noche? Me tomo la muestra y fallezco en la noche. Pues evidentemente el resultado del coronavirus dura 24 horas en el resultado. Entonces, para cuando llegó el resultado, a mí ya me están sepultando, ya no se me certificó de defunción y el diagnóstico fue neumonía atípica. Ningún certificado de defunción va a decir coronavirus hasta no tener el resultado positivo como tal.